El proyecto cara solar en la que yo estoy trabajando es ecológico, cada vez más se habla del calentamiento global, producto del combustible, así que una buena alternativa y que también nos favorece a nosotros los que vivimos en la selva, en la Amazonía, es importante pensar en otras alternativas. Tenemos siete compañeros integrantes en este proyecto cara solar que es netamente para barcos solares, entonces ellos están súper dedicados a este proyecto, que están capacitándose y ellos quieren hacer. Debería dar, aquí debería dar el puntaje, 22.2, 22.2 debería ser, entonces está bajo, tal vez por el sol. Aquí tenemos nueve paneles. Actualmente el sol no le está dando porque está ocultando, pero es netamente fabricado para la lluvia y para el sol, entonces tenemos el techo de fibra, que es de 360 watts cada panel, entonces la sumatoria le llega a las baterías. Podemos observar las baterías con las que funciona el motor, luego de los cargadores acá, a las baterías, que tenemos 16 baterías. El motor es de 7 kW, es eléctrico, actualmente funciona con paneles solares, batería y se alimenta de energía eléctrica. A nivel nacional en Ecuador tuvimos un paro, un levantamiento indígena. El tema de combustible no fue nuestro objetivo, el tema de combustible eso era secundario, o sea, eso no era para nosotros, sino más bien vendieron nuestros recursos. Eso era, además de lo que también querían imponer medidas económicas para nosotros que ya hablamos de soberanía y el gobierno no somos únicos. En la nacionalidad tenemos otro medio y otra propuesta que el combustible. nosotros no queremos que vaya expandiendo pozos petroleros, o sea, que pare ya. El gobierno no está respetando nuestros territorios. Cada vez más negocian con compañías transnacionales y ocultamente ellos hacen pasar que han pasado con una consulta previa, pero no, no. Significa que no lo está respetando. El territorio posee vida que son los árboles. En ella existen alimentos, existen recursos para recolectar la fibra, existen medicinas necesarias para la vida. Actualmente el mundo va calentando. Se nota acá en los territorios también se ha notado. Hay variación de actividades dentro de la selva. Estos son muy importantes para hacer casas familiares, casas de gallinero. Esto es importante. Este es el material más preciado aquí en Xaramenta y para todo el pueblo de Xar. Pero este es el material más preciado para que no se vea la campana. lejos para que se escuche. Cuando suena varias veces, el sonido debe ser repetido por tres golpes casi cada minuto. El futuro de las nacionalidades indígenas aquí en Ecuador, yo me imagino, veo emprendido proyectos como transportes solares, que es amigable al ambiente. Yo lo veo autónomo a la nación de Ecuador. Los Ángeles Los Ángeles Gracias por ver el video.